Pero no le quitaron un pelo a un gato, o sea, le regresaron su dinero, que no era poco, tal cual, ¿no? Siempre ha tenido usted esta lectura, Carlos, y se la despeto. Nunca he sido pobre, y he sido rica toda la alma. ¿No mío? Lo usaba como suyo, a nombre del sindicato, pero pues, ¿quién lo usaba? A ver, Carlos, ¿usted sabe lo que es trabajar 80 horas, andar desactivando un conflicto de más de 750 mil trabajadores? ¿Ya se olvidaron lo que era la coordinadora? ¿Ya se olvidaron cómo tomaban las calles? Oye, la coordinadora ya retuvo dos veces a este presidente. Bueno, ¿y hoy por qué no lo dicen? ¿Hoy por qué no se habla de todo eso que hacía la coordinadora? ¿A quién le tocó resolver un conflicto gremial que era un conflicto de Estado, un conflicto del gobierno? ¿A quién?